Hola a todos, bienvenidos a una entrevista más aquí en La Fuente. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Conmemorando este mes de la mujer, tenemos a una ex-bernardina, ex-deportista lojana que ha dejado el nombre de la ciudad, del Bernardo y del país en alto en muchos eventos en su disciplina que es la marcha. Yadira, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti Gustavo por la invitación, gracias a su medio y a su proyecto La Fuente. Me parece muy interesante que jóvenes como ustedes se estén proyectando en este tipo de cosas y hagan conocer parte de lo que es el Bernardo y de lo que es la historia de Loja. Muchas gracias Yadira. Y estamos aquí en el colegio, en las actuales instalaciones del Colegio Bernardo Valdivieso en donde el día de hoy tú te desempeñas como docente. Para comenzar esta entrevista, ¿cómo resumirías tu etapa colegial en el Bernardo Valdivieso? Bueno, el colegio creo que es la etapa para todos, o no sé, la mayoría la mejor etapa. Para mí fue una de las mejores etapas que yo tuve, mis compañeros en sí, la mayoría varones. Porque antes como que había ese tipo de exclusión. El colegio más masculino. Sí, y cuando yo quise entrar mismo como que yo no quería entrar. Yo decía, ay no, el colegio Bernardo, que muy hablados, que me van a tratar mal, que se van a burlar. Pero creo que todo depende más bien del respeto que tú generas también en tus compañeros. Me acuerdo que hasta me querían poner en una escuelita religiosa, o sea, no por menospreciar ni nada. O sea, eran muchas reglas y era como que yo no iba mucho con eso. Pero no, en sí, aquí el colegio es muy, muy bonito. Yo cuando ingresé, los compañeros desde un principio muy educados, creo que ante todo siempre es el respeto. Antes había, yo siento, más valores también por parte de los chicos. Valores tanto a los símbolos patrios, valores a los profesores. Y teníamos, no sé, yo cuando entré veía muchas cosas. O sea, veía, yo creo que había una chica que se rapaba. Todas eran así, todas chivas, se rapaba con las bufandas, esas del Firo, del Lucet. Y no, a mí me encantaba. O sea, aunque yo nunca participé en una huelga, era la típica que me hacían en la cepilla, así. No era así. Y cuando había huelgas, ya dieras, iba a la casa. Sí, iba a la casa, esa es la típica. Entonces, pero, o sea, igual, apoyaba a mis compañeros. Cuando yo empecé en el deporte, empecé a los 10. Pero a los 17 empecé a sobresalir. Entonces, el colegio me apoyó mucho. Mis compañeros me apoyaron mucho. Me acuerdo que hubo una, ya eran las pruebas de grado para terminar el año. Y mi compañero Lenín Solano, él en ese tiempo fue presidente del Partido del FIR. El Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil. Y él hablaba con los licenciados para cuando yo regrese, me tomen las pruebas después de que yo vuelva. O sea, estaba pendiente de ciertas cosas. Y eso era muy bonito. Mis compañeros también me apoyaban. ¿Y los docentes también apoyaban bastante? Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Sí me acuerdo que hubo una vez un traspié con un docente. Claro. Que me acuerdo que tuve, creo que un 9 sobre 20. O sea, así bajísima. Y me dijo, si prefiero el deporte, váyase con el deporte. Dijo así. Y yo, wow, mi mami. Pero mis papis nunca me dijeron que no. Mis papis me dijeron, no sé, mi hija, dice ahora. Le digo, no, mamita, tranquila. Le digo, yo voy a estudiar y le voy a demostrar al licenciado que puedo hacer las dos cosas. Y en verdad fue la única nota bajada. Y solo tenía con él 19, 20, 20, 20. Y de ahí me felicitaba. Sobre todo, yo vi un licenciado en sexto, se llamaba Raúl Sandoya. Él es mi compañero ahora de trabajo. Actualmente es vice, nombre del colegio, sí. Sí, es mi colega y todo así. Y con él súper, súper, él me apoyaba hartísimo. Siempre me motivaba. Siempre llegaba, me decía, ¿qué me hacía dirita? Y él me decía, dirita, ¿me trajo algo? Y yo le traía alguna copita. En ese tiempo yo viajé a tres países. Era Alemania, a ver, Chile, Alemania, Italia. Y yo le traía una copita a él. Él súper feliz. Y cuando ahora yo lo veo como colegas, o sea, súper bien. Ahí se mantiene ese afecto. Sí, es como la licenciada también Marix Altamirano. También, claro. Sí, también ustedes ya la habían conocido. Claro, somos profesora también en nuestra etapa, sí. Sí, no, y la profe muy linda todo también. Ella siempre pendiente de uno. Y cuando yo los veo así como compañeros de trabajo, o sea, es muy, muy bonito verlos. Y ahora ser colega, trabajar con ellos. Y para uno es difícil igual decirles, ¿cómo está compañerito? No, yo le sigo diciendo licenciado. Licenciados, claro. Justamente para preguntarte, ¿cómo fue esa transición de pasar de ser estudiante en el colegio para ahora desempeñarte como docente? Sí, pues, o sea, la transición ha sido, se puede decir, fácil, ni tan fácil, ni tan difícil. Creo que es la transición de todos nosotros como personas. Hay una época donde tú ya quieres desarrollarte profesionalmente, donde ya sabes que el deporte ya no va, o ya se terminó en cierta temporada. Ya cumplió su etapa. Exactamente. Entonces, cuando tú llegas acá, la transición es bonita en sí. Conoces gente, aunque sí, yo conocí muchas cosas nuevas en sí, los chicos, también en el sistema educativo, también a veces era diferente al de antes que para el de hoy. Y con los compañeros, o sea, yo a todos soy licenciado, licenciado, licenciado. O sea, me quedé con esa idea. Hasta un licenciado me dijo un día, pero no me diga licenciado, soy su compañero de trabajo. Ay, licenciado, no puedo. Y se gozaba. Ya no me dijeron nada. Creo que un factor común en los deportistas es la disciplina que tienen y la responsabilidad que adquieren, más aún cuando comienzan su trayectoria desde jóvenes en el colegio y mezclar los estudios con el deporte. Sí. ¿Cómo lo viviste tú ese? Creo que es una etapa un poquito difícil. Creo que yo tuve también mi etapa. Tuve mi etapa en donde yo creo que cuando empecé en el deporte quería hacer de todo. Quería estar en la coreografía del colegio, quise estar jugando fútbol, atletismo, y después me di cuenta que no eran muchas cosas y no iba a poder manejarlas. Entonces me decidí por entrenar y por estudiar. Y creo que es bueno ese tipo de cosas porque como tú mismo dices, o sea, te ayuda a ser disciplinado, organizado, honesto, respetuoso. Entonces te ayuda a saber que a pesar de que tal vez tengas otras cosas, porque para mí el deporte en sí se generó como mi trabajo también, porque me dio muchas, muchas cosas. Se volvió mucho más que un hobby. Sí, muchas satisfacciones. Creo que entonces en sí yo vinculé mucho mi estudio con el deporte y es lo que siempre digo, digamos, a las personas o todo, que o sea, no pueden dejar de lado algo porque piensan que no pueden. Creo que todos podemos hacer siempre y cuando siempre lo hagamos con responsabilidad y dedicación. Como tú mencionas, muchos docentes que tuviste que el día de hoy son tus compañeros y te ayudaron en su momento, cuando fuiste estudiante, ¿en qué medida crees que el Bernardo Valdivieso influyó en tu trayectoria deportiva profesional? Bueno, yo creo que mucho en sí, porque de todas maneras, como sabemos todos, el colegio es un colegio bicentenario, es un colegio muy antiguo, no solamente en el deporte se ha destacado, sino a nivel de algunas, se puede decir, disciplinas, no tanto deportivas, sino también intelectualmente. Entonces, él ha sido muy, muy bueno en ese tiempo. Entonces, creo que el Bernardo a mí me ayudó muchísimo. Yo me acuerdo que aquí me hicieron abajo, justo había un puente, no sé, no me acuerdo, pero este no creo que es, había el balcón. Ese te dice que había en el antiguo, ahí me hicieron llevar la antorcha, entonces yo me paraba acá al frente y acá llevaba la antorcha, eran toditos y los alumnos abajo, era buenazo, o sea, era súper bonito. Creo que yo era estudiante en la época que yo era mamá, llevó la antorcha en una formación, si más no recuerdo. En una formación, bueno, estaban ahí y yo me acuerdo, tenía mi pelo todo así chiquito, así. Y con unos compañeros que en ese tiempo también practicaron lucha, que recién a lucha se estaba integrando aquí en el país. Vinieron unos cubanos a seleccionar chicos y algunos compañeros se les seleccionaron. Entonces, fue muy bonito, para mí fue, no, para mí fue muy, muy satisfactorio, porque en sí creo que a través del colegio también se renombró mucho, se me hizo conocer mi persona en sí y también se me apoyó mucho. Se me apoyó, yo tengo hasta algún tríptico que me hicieron llegar y siempre los guardo con mucho. ¿Y algún personaje, ya diría, ya sea algún entrenador que tuviste en esa época, algún compañero, algún amigo que recuerdes y que haya marcado tu trayectoria? Bueno, amigos, compañeros, creo que fueron muy, muy buenos, si yo les agradezco, a ver si no los nombro mucho, pero creo que fue mi entrenador en sí, porque él también fue profesor de este colegio, sí, se llama Guillermo González, más conocido como Memo. Tal vez ustedes también lo conocieron, el típico Memo chistoso y cargoso. Creo que él es profesor también. Sí, y profesor de este colegio y todo, ya se jubiló en este colegio, ya cumplió esa etapa. Y yo empecé, o sea, empecé, cuando empecé a los 10 años, fue por Carlos Carrillo, él es profesor de la Dolorosa. Entonces, cuando yo empecé con él, solo él me nombró, pero yo cuando fui no quería entrenar con él porque él era de velocidad. Entonces, entrené con el hermano de Memo, Rodrigo González. Pero entrené dos años hasta los 12, y desde los 12 para adelante fue Memo. Entonces, él les daba aquí en el colegio clases, entonces éramos que siempre salíamos los dos. A cualquier competencia era Memo, por el Bernardo y Adira, y el Bernardo y por Loja. Entonces, era bastante renombrado, aparte que Memo se convirtió, como decir, en un padre también, no solo mi entrenador, porque él estuvo en toda mi época, tanto infantil, juvenil y profesional. Toda una vida casi que logré con él, logramos hacer las cosas con él. ¿Y cómo fue esa toma de decisión, Adira, para tú decidirte por la disciplina de la marcha? Bueno, en sí, cuando uno es niño, no es como que te decides y dices, sí, yo quiero entrenar marcha. No, más bien era mi entrenador, como le dijo Luis Guillermo, él empezó la marcha aquí en el país. O sea, no en el país, perdón, en Loja. Entonces, cuando él empezó, él decía que nos eleccionó, le dijo al hermano, préstame a los niños para que hagan una vueltita marchando y ver qué tal. Entonces, cuando marchó, me dio y me dijo, ¿quieres marchar? Y yo, bueno, como solo me gustó y dije, bueno. Y mi hermana, como estaba igual, seguíamos siempre a la par, igual mi hermana entró conmigo y todo. Entonces, creo que ahí empezó lo que era en sí la marcha, pero para serte sincera, a mí no me gustaba tanto la marcha. Yo hasta después cambié de deporte, comencé a entrenar lo que era 800 metros, 1500. ¿Velocidad? Sí, más o menos medio fondo, medio fondo, para velocidad sí, no. Entonces, medio fondo, pero tuve una decepción muy grande. Creo, tuve anécdotas con eso que después se me reían porque no quisiera saber más de eso. ¿Alguna que nos quieras compartir ahorita, alguna anécdota? Sí, lo que pasa es que había un entrenador en ese tiempo, se llamaba Podaca, muy buen entrenador, súper chévere, por Manavidi, por Loro. Entonces, me acuerdo que él me decía, él me dijo, pero creo que lo hizo por darme una lección, porque él también me decía, tú eres buena para marchar, y no me quería, hasta Rodrigo me decía, el hermano de Memo, yo quería volver a entrenar con él, y me decía, no, ya de, tú eres buena para marchar, y no quería. Entonces, ya dice, a ver, ven, corre, te voy a poner a hacer 800, 1500 y obstáculos, obstáculos. Y yo dije, ya, en eso, según yo, machazo, así, me llevan a un evento nacional en Cuenca, y me pongo a hacer obstáculos, corro la primera vuelta, salto del obstáculo, y hay fosas de agua, no sé si se ve en la prueba, salto en lo más hondo, salí casi como ahogada, así, y terminé la prueba, pero terminé casi última y llorando. Llore, 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 porque, o sea, me sentí súper mal, porque de ser yo ya había tenido resultados, a nivel de marcha, de ser tercera a nivel nacional, de ser segunda a nivel nacional, y es como que decir, hice, ¿sabes decir?, es ridículo, o sea, o sea, ir a competir. ¿Fue una lección? Sí, fue mi lección, o sea, dije, no, creo que me voy a la marcha. Entonces, como que volví, y me hablé con mi entrenador, y dije, no, Memo, discúlpeme, esto no es para mí, voy a lo que, ustedes tienen razón, o sea. Lo mío es la marcha. Lo mío es la marcha. Y ahí fue la decisión que tomaste ya para involucrarte de lleno en la marcha. Exactamente, ahí yo ya me dediqué de lleno, y ahí empezaron, creo que a mis 17 años, empezaron todo lo que son mis logros deportivos. Los logros deportivos. Para ti, Yadira, ¿qué representa la marcha en tu vida? Todo, 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 puedo decir que todo. Mi vida, tanto mi vida, no sé, de amigos, de mi vida colegial, mi vida intelectual, mi vida profesional, todo, todo en sí la marcha, porque me lo he dado todo. Creo que yo no puedo decir que me dio un poquito, que el deporte no me hizo, porque no, no. Yo tuve una época donde yo me fui muy bien. Tenía auspicios, tenía gente que me apoyaba, ganaba bien. Creo que sí que no ganaba, ganaba bien. Y como decía, podía gastar, pero también, o sea, mis padres siempre me decían, mija, invierte un poco porque no puedes gastar, y después, ¿qué te va a quedar? Y en verdad, ya llega una época donde después eso se acaba, y lo que queda son más bien las cosas que tú has logrado profesionalmente, y lo que has logrado más en valores, en valores, en lo que he logrado más en tu vida. Entonces, siempre yo mantuve eso. Entonces, siempre es bonito cuando la gente te dice, usted es muy humilde para, cuando comienzan a saber de qué soy yo, o sea, qué soy. Porque yo casi nunca cuento en sí mi historia, nunca cuento en sí lo que soy, nunca cuento qué hice. Simplemente a veces conversan, o a veces ya se acuerdan, y dicen, usted no era deportista, Yadira Guamán. Sí, le digo, soy la misma. Entonces, eso es bonito, entonces es muy bonito, y yo recuerdo eso. De ahí en sí, yo puedo decir que me dio hasta lo profesional. Yo cuando ingresé aquí también, vieron mi currículum y me dijeron, usted va al Bernardo por su trayectoria. Clarito, así me dijeron. Y yo, yo orgullosísima de estar en este colegio, de haber estudiado en este colegio, y trabajar en el colegio Bernardo. Como todos, creo, como todos nosotros, creo. Y de hecho, agradecerte por querernos compartir estas historias, que nos comentas que no las hablas muy abiertamente con todas las personas, y el día de hoy a nosotros nos estás compartiendo. Yadira, la marcha es una disciplina que ha dado grandes alegrías al deporte nacional, todos lo conocemos, Jefferson Pérez. ¿Cómo fue esa transición de entrenar en la pista atlética del Reina del Cisne, en las afueras del Estero Reina del Cisne, a correr en una Olimpiada? Guau, fue lo mejor. Creo que es el sueño de todo deportista. Cuando yo, antes de eso, a los 17, tuve mi primer viaje internacional, y fui campeona sudamericana, en mi primer viaje. Entonces, me sentí súper bien. De ahí, yo ya clasifiqué a un mundial juvenil. De ahí, cuando yo ya tuve mi transición a senior, que era un poco más, mejor dicho, bien difícil, este, apenas competí mi primera competencia internacional en España, yo ya tuve marca B para Olimpiadas. Pero no me fui porque la marca B es complicada. Entonces, si alguien viene... Para la gente que no conoce, explícanos un poquito de qué se trata la marca B. Claro. ¿Qué quiere decir? Antes había marca B y marca B. Con la marca B viajaban hasta tres competidoras. Con la marca B solo viajaba una. Entonces, yo me acuerdo que hizo una hora 36 con unos segunditos. Entonces, la siguiente compañera, que era Joana Ordóñez, en ese tiempo, hizo marca B también, pero me ganó por unos segundos. Y yo me quedé, de ir a esas Olimpiadas a mis 19 años. ¿Por unos segundos? Sí, hubiese ido ya a los 19 o 20, pero me quedé. Entonces, cuando yo volví a participar en el 2012, ahí fue cuando yo ya viajé y mi entrenador me decía, Yadi, tienes que ir con todo. O haces marca A si no te quedas, ya ves lo que te pasó la última vez. Y en verdad, yo fui, competí, fue en Argentina. Y las condiciones en Argentina son súper buenas, porque son a nivel del mar y son temperaturas de 9 y 10 grados. Entonces, súper fresco y a nivel del mar, o sea, huela. Y tú, ¿qué estabas acostumbrada a entrenar en la altura? Bueno, aquí no estamos tan altos en la ciudad de Loja, pero de cierta manera tú estabas entrenada en altura. Sí, sí. En cierto modo, mi entrenador decía que teníamos condiciones tanto para calor y frío, porque, por ende, bueno, yo soy de raíces del oriente, nací en Zamora, pero Loja en sí me he criado desde los dos años, toda mi vida. Entonces, fue muy bueno en sí, por ejemplo, entrenar y competir en ese ambiente. Entonces, cuando yo estuve ahí, en Argentina, yo rompí un récord nacional, ¿me acuerdo? Rompí un récord, clasifiqué a los Juegos Olímpicos. Un año antes, en el 2011, clasifiqué. Entonces, todo ese año fue para mí... Preparación total. Sí, y súper méritos, una cosa tras otra. Me sentí en las nubes, me sentí así como que guau, tenía lujos. Y esperando la hora cero de competir en las Olimpiadas. Cuando yo llegué a las Olimpiadas, o sea, era... Londres 2012, ¿verdad? Sí, Londres 2012. Era, como decía, una ciudadela. Todo y todo este barrio, más grande. Todo y todo esto era... Y eran los edificios de cada deporte, de todos los países, parques, el restaurante de comida era grandote. Era donde se alojaban todos los deportistas, ¿no? Sí, toditos. Exactamente. Ahí los conocí, tengo fotos con Cavani, tengo fotos con Suárez, tengo fotos con los de la NBA. Los de la NBA. Con, ¿cómo se llamaba? Un grandote, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Sí, en el grandote. Te envidio para esas fotos. Sí, súper. Y también con un jugador de fútbol, que es uno de los más antiguos. No me acuerdo cómo se llamaba, de España, pero se me olvidó el nombre. Mi entrenador siempre tuvo más conocimiento en la cuestión de fútbol. En la cuestión de fútbol. Sí, lo vi a Usagi. Usagi in Volt. Usagi in Volt. Me acuerdo que lo topé en el ascensor y no tenía el celular. Y yo, ¡ay, qué iras! Y solo lo miraba así, grandote. Te imagino, ¿eh? Sí. Admiración total igual. Sí, no. O sea, ahí todos te miran, supuestamente. Todos los que están ahí, imagínate, estar en Juegos Olímpicos de tantos millones de personas y estar entre las 62 mejores de la marcha, o sea, era genial. Entonces, todos los que están ahí es porque cumplieron algo y supieron llegar ahí. Entonces, para mí fue espectacular. Y lo mejor es que yo estuve todito en los Juegos Olímpicos, desde el principio al final. Me llevaron a la inauguración y me llevaron a la clausura. Entonces, yo estuve como casi tres semanas, casi un mes, en Londres. En Londres. Entonces, conocí algunas cosas de Londres. La gente ecuatoriana, súper genial. O sea, cuando tú sales, eres famoso cuando vas a Olimpiadas. Yo tengo el carnet de Olimpiadas y te ven en la calle y tú, oye, ¿ustedes están en las Olimpiadas? Sí. ¡Una foto, una foto! Así no hayas ganado, me la llevo. Pero, o sea, eres famoso con el hecho de estar en Juegos Olímpicos. Ay, aprovecho este espacio, y diría, para felicitarte nuevamente por tu trayectoria y por estos méritos que has logrado que han dejado en nombre, tu nombre y el nombre de la ciudad en alto y del país también a nivel internacional. Muchas gracias, Gustavo. Desde tu experiencia, Yadira, ¿cuál es la importancia que tiene la mujer en el deporte ecuatoriano? Creo que es muy importante. Creo que el hecho de que mujeres saquemos el nombre del Ecuador o tengamos resultados a nivel nacional e internacional da mucho mérito para que muchas más mujeres se involucren, se involucren en el deporte para que muchas mujeres sepan que pueden lograr muchas cosas más grandes de lo que logró de lo que logró uno y de que se motiven, sobre todo motivar a los jóvenes, a las niñas, porque a veces no se involucran mucho a veces las mujercitas. A veces uno va al estadio y ves a veces más hombres que mujeres y no sé, simplemente tienen que saber que las condiciones están para todos. Para todos. Para todos y que las mujeres en sí podemos lograr muchísimas, muchísimas cosas sin llegar a ser menos a nadie, ni hombres ni mujeres. Simplemente saber que las cosas las podemos hacer y las podemos hacer bien. Así es. Yadira, tú eres un claro ejemplo para todas las personas que nos están viendo que con perseverancia y con entrega se puede llegar a obtener grandes logros. Sí, sí, no creo que sí. Por ejemplo, mi hermana también fue a los Juegos Olímpicos del 2016 y también fue Bernardina. Todos mis hermanos somos Bernardinos. Estuvimos aquí en el programa. Una familia de Bernardinos. Y mi hermana igual. Fue a los Juegos Olímpicos del 2016 y esa mujer, yo te puedo decir así, es súper disciplinada, súper constante. Creo que ella llegó a los Juegos Olímpicos por constancia y disciplina. Yo tuve todas esas cosas, pero me decía siempre mientras no tú eres más de talento. Si tú hubieses explotado más ese talento, te hubieses logrado una medalla olímpica. Porque lo mío era, no sé, más genético, creo. Porque a veces, mientras decía, a veces tú no estás en días como para entrenar, él me conocía mi temperamento. Decía, a veces no tienes tú, tus días no están como para entrenar, decía. Tus días, hay veces que vienes como de buena gana y entrenas. Y hay como sacarte el aire, pero hay otros días que no, decía. Y en cambio mi hermana, no, mi hermana me mandó esto, tengo que cumplir. Estoy entalado, tengo que hacer. Y yo, guau, ñaña, me sorprendes. O sea, hasta yo aprendo de ella. El compromiso y la disciplina. Sí, no, no, y creo que eso tenemos que tener todos igual. Yo de mi parte igual, siempre me comprometí con lo que hacía. Siempre me ha gustado terminar las cosas que hago. Igual cuando yo estuve, digamos, en lo que es el deporte, por ejemplo, yo quería ser doctora, lo que le comentaba a Camila. Pero yo me decidí por el deporte. Entonces creo que me hubiese sido frustrante para mí no haber llegado a Juegos Olímpicos y dejar una carrera que me encantaba. Pero yo llegué y nunca, nunca me frustré por nada. Por nada. Por nada, porque creo que todos tenemos que tener una meta. Creo que nada es imposible si sabemos que todo lo podemos lograr. Así es. Y qué excelente mensaje que dejas a las personas que nos están escuchando. Y de paso, esperemos tener una futura ocasión aquí en este espacio a tu ñaño para una entrevista de igual manera así como te estamos haciendo a ti. Y de manera más particular, ya que tú tienes un vínculo muy cercano al colegio en donde estamos ahora que es el Bernardo Valdivieso, ¿qué crees que caracteriza a una mujer benardina? Bueno, creo que una mujer benardina es luchadora, inteligente, fuerte, decidida, creo que no se deja apañar por nada. Creo que una mujer benardina está para todo, para la lucha, para el respeto. Creo que antes, yo cuando entré, yo era la típica mujer así como que media tímida. Mi falda era hasta aquí, yo no mostraba ni la rodilla, así hasta la corbata, pero yo veía a esas mujeres cuando se iban a hacer las huelgas, eran como que tenían el corazón lleno de, así como que ahora no se vea, o sea, lleno de valores, de patria, de, no sé, de sentimientos así. Entonces, es bonito yo ver una mujer así, una mujer así, empoderada, como quien dice. Entonces, y muy bueno porque esos valores se deberían seguir inculcando. Yo, por ejemplo, ahora tal vez vea, sin menos preciar, que los jóvenes a veces ya no respetamos mucho los símbolos patrios. Antes en el Bernardo yo veía a los chicos y nosotros mismos todos, creo que como si antes respetábamos y veíamos la bandera y nos poníamos rectos, nos poníamos firmes y todo ese, era ese pudor, o sea, hacia los símbolos y el respeto a los profesores. O sea, nosotros como bernardinos podíamos decir nuestro punto de vista, pero con respeto y los profesores lo apreciaban. Entonces decían, bueno, si usted tiene ese punto de vista, sabían cómo pelear, digamos, una batalla, pero bien. Ahora creo que los chicos si quieren pelear te lo dicen, pero son un poco más oese, las palabras no son adecuadas. Exactamente. Y en sí se puede decir que son malcriados en cierto modo, pero creo que todo esto lo podemos lograr y es lo que yo siempre les digo a los jóvenes, o sea, mantengamos esto, mantengamos estos valores, mantengamos estas, no sé, estas cuestiones más familiares, más de integridad. Ustedes como jóvenes y que están haciendo esto por el Bernardo, haciendo con, no sé, qué bonito, qué bonito ver que se nota que están haciendo muchas cosas buenas, que tienen muchos valores y eso es muy importante, muy importante, antes me motiva, sobre todo así jovencita, si me viene invitando a mi persona, de ver que están logrando proyectos grandes y sé de haber sido Bernardinos también. Muchas gracias, muchas gracias por tu comentario Yadira y tú eres un fiel ejemplo de una mujer Bernardina, así como muchas otras que todos conocen, así como Matilde Hidalgo y teniendo colación todo esto, ¿algún otra deportista? Nos enseñaste tu hermana, también ex Bernardina y deportista en la marcha, ¿algún otra deportista Bernardina que recuerdes? Más que recuerden, sí, digamos, de méritos, no tanto, pero sí recuerdo a personas que entrenaron conmigo que eran Bernardinas, está Susana Hurtado, Paola Hurtado y ellas manejan grupos, ellas son un poquito, son activistas, Susana es activista, es muy muy buena, súper inteligente, ella fue del Bernardo, Paola, Gabriela, ellas entrenaron marcha conmigo, pero tuvimos así una época más así de juventud, de risas, de todo, y igual buenas, pero llegó su tiempo, igual ellas se retiraron más pronto que uno, pero ellas también fueron Bernardinas, de lo que yo recuerdo y para qué, o sea, igual se disfrutó mucho con ellas de lo que eran deportistas, de lo que yo más o menos sé y me acuerdo. Qué excelente, qué excelente, yo diría para ir terminando ya un poco esta entrevista, esta es una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados que nos conceden unas entrevistas para escuchar su pensamiento, más allá de estudiar en el Bernardo, ¿qué es lo que hace una persona Bernardina? Más allá de estudiar, ¿qué es lo que hace una persona Bernardina? Más allá de estar en las aulas, más allá de estudiar en el colegio, ¿qué crees que hace una persona Bernardina? Su corazón, creo, su corazón, ser una persona humilde, ser una persona dedicada, respetuosa y el hecho de ayudar, de querer ayudar, de querer ser parte de algo, de algo importante en el mundo, creo que esto como Bernardinos que somos, creo que queremos hacer conocer nuestra voz. Totalmente, totalmente, y al final un último mensaje que le quieres dar a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, yo mensajes creo que si es que ven también alguno de mis alumnos es que me daría mucho gusto porque recientemente... Seguramente, seguramente te lo veré. No, yo solamente que sigan adelante con sus sueños, que cumplan todo lo que quieran en la vida, sus logros, sus metas, sus objetivos y que nada, nada les haga renunciar a lo que ellos quieren en la vida, siempre y cuando respetando la posición de sus padres y respetando a las personas a su alrededor. Escucharon todos, este fue un mensaje de Yadira Guamán para todos ustedes y nuevamente agradecerte Yadira por tu tiempo, por tu espacio, por compartir todas estas anécdotas con nosotros y con todas las personas que nos están viendo. Gracias a ti Gustavo y a todos los que han hecho posible esta entrevista, creo que me encanta, me encanta que jóvenes sigamos trabajando en esto, que sigan trabajando en esto y que hagan conocer más para que todos los jóvenes se proyecten para muchas cosas más. Bueno y así fue, creo que esto es todo por hoy, desde aquí, desde las instalaciones del actual colegio Bernardo Valdivieso tuvimos a una mujer Bernardina, un ejemplo de mujer Bernardina, lojana y ecuatoriana, Yadira Guamán. Muchas gracias a todos.